Es jueves de inmigración, aquí llega la abogada Alma Rosa Nieto. Alma Rosa, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Feliz año. Igualmente feliz año, Nacho, el gusto es mío. Empezamos hablando de quienes tienen TPS, Alma Rosa, el estatus de protección temporal, y la advertencia que queremos hacer por estafas telefónicas. ¿Qué está pasando? No, están al día las estafas para la comunidad inmigrante, desafortunadamente, de gente de mal corazón que quiere ver cómo saca dinero y estafando a la comunidad más vulnerable, que es la comunidad inmigrante. Lo que está pasando es que personas que se hacen pasar por UCI, por inmigración, están haciendo llamadas telefónicas, sí, ha escuchado ya sea a casa o en el móvil, diciendo que son parte de inmigración y que deben renovar su TPS con la persona que le está llamando y obviamente cobrándole con tarjeta de crédito. Entonces, mucho cuidado, compartan esta información. UCI no le llama a nadie por teléfono para pedir que renueven ninguna solicitud y mucho menos pidiendo dinero por teléfono. ¿Qué debe hacer? No dar sus datos personales, no dar su número de tarjeta de crédito y lo mejor es colgar el teléfono, Nacho. Ya tomamos nota, Alma Rosa. Otro tema que nos preocupa es el posible aumento de las tarifas en los trámites migratorios. ¿Otra vez? Otra vez, sí. Bueno, no lo han subido desde el 2016, Nacho. O sea, las cuotas de inmigración sí las quiso subir el presidente Trump y luego le pusieron un alto y siguen desde el 2016. Según UCI, hay una necesidad de dar más dinero a UCI para que puedan contratar a más personal y acelerar los casos. Las cuotas es una propuesta. Hay 60 días de comentarios en el libro de registro federal que empezarán ya y terminarán en marzo de este año 2023. Así es que si usted ha hecho desidia, pereza, por flojera, no ha recopilado los documentos, no ha ingresado una solicitud, ahora es cuando. El aumento oscila entre 25 dólares hasta 900 dólares las cuotas. Entonces, no le pague más a inmigración, haga su trámite ya. Alma Rosa, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Con mucho gusto, Nacho. Gracias.